Me apoyaron, no paguen ni un peso, me conocí casi toda la música, toreros, cantantes, y te digo, siempre lo importante, yo le decía a mi equipo de trabajo, que yo no me mencionaba donde estaban, porque llegaba a fiestas donde estaban artistas, donde ahora yo quisiera una foto con ellos, y en esos momentos, pues yo no iba a estar con los hijos, no, pues, por ejemplo, un ejemplo, en muchos canadienes estaba Mariano Cortán, estaba Raquel Borra, estaba, Curro estaba muy asociado a Televisa, entonces, pues, no sé, estaban los grandes, estaba, Vicente Fernández, no fui muchas veces a su rancho, pues yo lo veía como un señor rancho, yo no sabía quién era Vicente Fernández, o sea, magnitud, y yo nunca me tomé fotos con ellos, Sí, de repente ahí, la foto de, pero, para mí no era importante, y yo le digo a mi equipo de trabajo, fíjate lo que pone muy importante, que hubiera sido ahí una foto, con ellos, Entonces, eh, Messi, tú, ahorita en el momento estoy muy, muy abrigo en la que estoy, estamos armando, la verdad, y sin un sueño que es, hace tres años en la pandemia, ni siquiera pensábamos, está primero aquí en este bonito programa, Para espantar la rata, ¿no? Gracias.